Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, César. César, tú has hecho un estudio en el que verdaderamente estás sacando los datos, de verdad, los datos oficiales que oculta el Ministerio de Sanidad, pero que tú los has sacado de los datos que están dando las comunidades autónomas que Illa y Simón no quieren trasplorar o transmitir con datos oficiales del Ministerio. ¿Exactamente en qué consiste tu estudio? Realmente es muy sencillo. Cuando Illa y el Ministerio de Sanidad acusan a las comunidades autónomas de que no les vuelcan los datos, y ese es el motivo de la confusión, de hecho, hace ocho días hubo hasta resucitados, sumabas la cifra, sus cifras, y no cuadraba, hubo una cosa de locos, me intrigó demasiado y fui comunidad por comunidad, que tampoco es demasiado trabajo, y comparándolo con los datos que daba el gobierno, o sea, Sanidad, había un descuadre brutal, sobre todo en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, 5.000 y pico y 4.000 y pico en cada caso, pero, por ejemplo, Castilla y León rozan los 1.500 de contraste, Castilla-La Mancha rozan los 1.000… Te vamos a poner, César, te vamos a poner la tabla, te vamos a poner la tabla para que tú nos puedas explicar los desfases que tiene el gobierno de España respecto a las comunidades autónomas, a ver si no lo ponen en realización. Perfecto. Por dar una esencia, este lunes pasado, día 20, no llegábamos, según datos oficiales de Sanidad, a los 21.000 fallecidos y, desglosando comunidad por comunidad, había un desfase de más de 12.000, 12.602 entre los datos oficiales de Sanidad y los… Exactamente. Y los datos de las comunidades autónomas, efectivamente. Teniendo en cuenta que ni siquiera esos datos son los reales, que los muertos aún son… Hay un desfase aún mayor respecto al dato que nos da Sanidad. Pero, simplemente, con desglosar los datos de cada comunidad autónoma, o sea, unos números muy superiores a los que nos da Sanidad. Muy, muy superiores. Ahí tienes ahora mismo los datos. Genial. Genial. Exactamente. Observamos que, a fecha del pasado lunes, hace cuatro días, 20.852 cifra oficial de muertos o sanidad, con ese cambalache de sumar 400 y pico fallecidos y hacer un dato muy raro, muy raro, muy raro, para que la suma no codrera ni con ellos, era una cosa que chirriaba, pero bueno, parece que nos han acostumbrado de 400 muertos, son pocos, y nos lo van a diluir en el entorno de 400 muertos. O sea, creo que tienen escritos los muertos de las siguientes semanas, si no, no van a entender estas cifras tan locas. Tendría que haber un día 250 y un día que rozara los mil en un mundo normal. Pero, en fin, solo contrastando Sanidad con comunidades autónomas, hay un vídeo del presidente de la Comunidad de Castilla y León reivindicando eso, ellos sí vuelcan las cifras que a ellos les salen de fallecidos. Ellos sí que las vuelcan. Es el gobierno que no la suma. Una suma tan simple, insisto, que roza los 10.000 de desfase solo entre la Comunidad de Madrid y Cataluña. Solo entre ambas ya llegamos a un número de locos. Aproximadamente en un desfase de unos 250 al día. Es decir, si queremos tener una especificación, más o menos esa es a la media a nivel nacional. Haciendo un poco un resumen, el lunes pasado la cifra real de muertos, considerando las comunidades autónomas, superaría los 33.000, casi 33.500, cuando el gobierno andaba por debajo de los 21.000. Extrapolóndolo a día de hoy, con los datos que nos da el gobierno, estaremos por encima de los 35.000, según las comunidades autónomas. Según las comunidades autónomas, ahora mismo, que no están registrando a todos los muertos por COVID-19. Exactamente. Ahora mismo habría 35.000 muertos por COVID-19. 534. Eso según las comunidades autónomas. Y el gobierno nos está dando 12.000 menos aproximadamente, ¿no? 12.100 menos, por así decirlo, respecto a lo que dan las comunidades autónomas. Teniendo en cuenta que en un cálculo más estricto y más riguroso, yo creo que estaremos, a día de hoy, no por debajo de los 45.000 fallecidos reales. Entendemos que este virus, a nada que uno lo estudie, no solo ataca al sistema respiratorio, sino también al cardiovascular. Hay mucha gente que ha fallecido de infartos, que no nos consideran ni las comunidades autónomas. O sea, sí, que el engaño es masivo en estos momentos del gobierno de España. No solo nos engañó diciendo que el coronavirus era una pequeña simple gripe, que no iba a pasar más en España, sino que ahora está engañando a la opinión pública. Literalmente está engañándola. Esto sí que es un bulo, señor Sánchez, pues ocultando a los muertos. Imposibilitando a los familiares pedir cualquier tipo de reclamación, porque si han fallecido de cualquier otra cosa, que no sea COVID-19, les imposibilitan. Y además de intentar maquillar una cifra que ya es escandalosa, como bien explicabas hace unos minutos, con solo dividir entre los 47 millones de habitantes y comparándolo con cualquier país del mundo. Ejemplo, Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes. Italia, que es el segundo país del mundo que peor va, tiene más de 60 millones de habitantes. Francia también es más grande que España. Es decir, hay que ser honestos y dividir por la población. Portugal tiene solo 11 millones de habitantes, pero tiene 600 fallecidos. Lo ha hecho infinitamente mejor que nosotros. En definitiva, España ahora mismo sería el país con más muertos por COVID-19 del mundo, por encima incluso de los Estados Unidos. Otra cosa que también quieres hablar, César, es que, claro, el gobierno de España no ha hecho los famosos test para controlar la pandemia. Al parecer, Pedro Sánchez, su medida lo que quiere es que nos contagiemos todos y que muera aquí hasta el apuntador, porque si no hacemos test no se puede controlar. Entonces, tú has hecho también un estudio que dices que al ritmo que está haciendo los test Pedro Sánchez, de unos 20.000, en los mejores dos casos, 40.000 diarios, tardaríamos un año y esas medidas no valdrían para nada. O sea, que tendrían que hacerse prácticamente lo que se hace en una semana en un día. Coméntanos este tema. Genial. Me chirrió a raíz de, en el Congreso de Ministros el otro día, cuando dio la cifra Sánchez sacando pecho, que hasta ahora se venían haciendo, según él, porque un matiz muy corto. En Italia dan los datos diarios de positivos, pero dan los datos de test que hacen al día. Es decir, se aumentan en 4.000. Por hecho, 5.000 test, muy bien. Aquí nos dan unos datos ya increíbles de 3.000, 2.000, 4.000, pero no nos dicen los test que hacen al día. Bueno, pues Sánchez dijo que se estaban haciendo entre 15.000 y 20.000 diariamente, pero que en las últimas semanas, hablando genéricamente, ya estábamos llegando a 40.000 test al día. Aun creyéndonos a Pedro Sánchez, que es tener mucha fe en muchas cosas, y haciendo un cálculo muy, muy, muy sencillo, os lo explico ahora mismo. A día de hoy hay, redondeando, 220.000 casos positivos en España a fecha de hoy, 24 de abril. Concretamente, 219.000 y pico. Muy bien. Según cifras de sanidad, 88.111 son casos activos, es decir, de la gente que ha cogido el virus, siguen aún con el virus, 92.000 y pico aún se han curado y 22.500 han fallecido. Un dato que me parece a mí escalofriante es que la suma de esos tres últimos números no sale de los casos positivos. O sea, cuando tú te contagias o sigues positivo porque no lo superas, como Irene Montoro hasta hace poco, o desgraciadamente falleces o te curas. La suma de los tres no da. Hay un desfase de casi 17.000 personas. Pero venga, pongámosle aún más fe a Sánchez. Venga, 219.000 y pico personas controladas. Siguiendo los datos de Sánchez del día 22 de abril, de hace un par de días, con 40.000 test PCR al día, haríamos menos de 15.000 test al año. Muy bien. Hagamos un estudio muy sencillo. Vamos a ir de viernes en viernes. Hoy es viernes. De aquí al 1 de mayo, habremos hecho 280.000 test. Teniendo en cuenta que no es un test para cada ciudadano, no es un test para cada persona, porque el que da positivo ha de dar mínimo dos negativos. Con lo cual, de una manera técnica, habría que pensar que gastaremos una media de 2,5 test por ciudadano, porque no todo el mundo va a dar negativo y el que ha dado negativo hace un mes ya no me vale. Así que por 2,5 es bastante generoso, digamos, barriendo un poco a favor de Sánchez. El siguiente viernes, el 8 de mayo, llevaremos más de medio millón de test efectuados. El siguiente viernes, 15 de mayo, rozaremos el millón. Sucesivamente, vamos a irnos de repente al 1 de julio. Rozaremos los 3 millones de test, 2,7. Eso nos tendrá cubiertos aproximadamente a más de un millón de la población. Y ya por acabar el estudio, el 1 de octubre, es decir, cuando empalmaremos con la siguiente jornada de esta misma pandemia, porque llegará los fríos, tendremos más de 5 millones de test PCR hechos a toda la población, que supondrán 2 millones de personas controladas. Bien sencillo. A día de hoy tenemos 200 y pocos mil personas controladas. En octubre tendremos 2 millones más. Somos más de 47 millones de habitantes. Es decir, habrá prácticamente 45 millones de personas que no se les ha hecho un test, que no se les tiene controlados. Es decir, avanza mucho más rápido, es como el cuídate que no coge nunca al corre caminos. Avanza mucho, mucho más rápido la expansión del virus que el control del mismo. No tiene ningún sentido, mientras no haya test masivos y homogéneos en el tiempo, en un margen de unas dos semanas, el plan de Sánchez. Creo que él ya ha tirado la toalla. Creo que Sánchez ya sabe que lo vamos a coger los 47 millones de personas. Lo que pasa que no tiene vergüenza de decirnoslo. Y está jugando con temas porcentuales, como que se ha subido un 3% o ha bajado un 2, vamos bien, vamos mal o vamos regular. Para mí se le ha escapado ya. Se le ha escapado el corre caminos, sabe que no lo va a coger. Y todo el dinero que tiene, en vez de gastarlo en test, lo estará gastando en financiar su campaña política con televisiones afines. Pero de verdad que esto es matemático. Para llegar a 46 millones, solo te cuento eso, tardaríamos un par de años. En un par de años ya... Sí, sí, claro. Con el ritmo que lleva Pedro Sánchez, para llegar a 46 millones de personas que se hicieron los test, tardaríamos un par de años. Y el plan de Pedro Sánchez, aparte de tenernos confinados, que no sirve absolutamente nada, para nada, si no hacemos los test, pues como tú bien dices, parece que lo que quiere es que todo el mundo se contagie para que de esa forma nos inmunicemos. Ese es el plan de Pedro Sánchez, pero claro, por el camino van a morir miles y miles de personas. Don César, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Un abrazo y un placer. Un saludo. Buenas noches.